Atención En la pelea fuerte Lucha por el primer lugar Avanzando Piazza España Por la parte interior Bella Stephanie Por el centro Piazza España Bella Stephanie Están luchando Cabeza a cabeza Mientras tanto Viene mejorando Por la parte exterior Marifere Camila Domina Piazza España Marifere Camila Y Miss Valerie Miss Valerie Por la parte central Miss Valerie Por el centro Pasando Miss Valerie Y al dominó Miss Valerie Segundo lugar Para el número 7 Bandolera En el tercero Piazza España En el cuarto Domina Sofía Luego está entrando Marifere Camila Y Bella Stephanie En la última posición Otra página Otra página Del Guerrero Bogarín Lleva 3 En la semana Entre ayer y hoy Bueno Miss Valerie Está ganando La primera del programa Con Jaime Lugo El parcial 21-4 El remate 24 Lleva 3 2 2 2 chia